El batallón de infantería número 15 General Santander quiere servirle a toda la sociedad a través de labores sociales, especialmente con aquellos campesinos de los diferentes municipios por medio de jornadas de apoyo y desarrollo a todos los habitantes en esta vez en el municipio de la playa de Belén y sus alrededores. Primero que todo un saludo muy especial de parte de nuestro comandante del batallón Santander, señor Teniente Coronel John Bayro Muñoz Berrío. Efectivamente se realizó una jornada de apoyo en el municipio de la playa de Belén, con la vinculación, participación de la alcaldía del municipio, el hospital Isabel Celis Yañez, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Autónoma del Caribe, asimismo la Escuela de Belleza RACI. Estuvimos brindándole a esta población, población vulnerable, población bastante necesitada, los servicios en salud, lo que fue medicina general, odontología, citología, asimismo a los niños y a los jóvenes se les dio regalos, yo creo que al 100% de la población se les dio un detalle a cada uno, asimismo el aporte que hizo la Universidad Francisco de Paula Santander nos brindó un grupo vallenato excelente, donde la población se divirtió, fue un día prácticamente de esparcimiento en familia. La diversión y la entretención también iba dirigida a los más pequeños de la casa, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un domingo diferente en familia, con muchos beneficios, en especial la Brigada de Salud. Los niños se disfrutaron con el grupo GEOS, de un batallón que viene de Cúcuta, fue agregado a nuestro batallón, realizamos este ejercicio en familia, en la playa, brindando sobre todo el enfoque de nosotros, fue brindar la salud sobre todo. Hay muchos campesinos ubicados a los alrededores del municipio de la playa de Belén, lo que son las veredas más cercanas, aprovecharon este servicio que se les brindó y muchas gracias a las entidades que nos apoyaron y que gracias a ellos se logró una excelente actividad en la playa de Belén. Jornada realizada con un solo fin de parte de esta importante institución para el beneficio de todos los campesinos y familias de la playa de Belén y sus alrededores. Esta es una política que viene, es ordenada por el comandante de la trigésima brigada, asimismo nuestro comandante del batallón Santander, mediante la oficina de acción integral, se hace un planeamiento y se hace junto con la alcaldía, esto con qué fin, con el fin de fortalecer la relación que hay entre las instituciones, entonces esto qué hace, que vengan otras instituciones más, nos apoyen y logran los objetivos, cuál es el objetivo, brindarle a la población, más necesitada los servicios que llevamos a la playa de Belén y lo vamos a hacer ya para el año entrante, ya se hizo un planeamiento y con este planeamiento vamos a trabajar por otros municipios más con el fin de hacerles llegar estos beneficios. Obras sociales las cuales se espera se sigan realizando en otros municipios con la intención de beneficiar a toda la población campesina.